¡Suscríbete! ¡Un momento a otro! ¡Mierda! ¡Es una maldita trampa! ¡Todos al suelo! ¡Cúbreme! ¡Suscríbete! ¿Qué opina de las últimas matanzas de jugadores novatos en este juego? ¿Qué quiere que le diga? Viene a los chavales pegados, verdes de la academia, que se los carguen. Ya nos hacen policías como antes, como yo. Pero no importa, hay chavales ahí fuera con coraje, valor y monedas que nos van a ayudar a resolver este caso. ¡Venga, chaval! ¡Anímate y echa una monedilla! ¡Venga, chaval! Ha muerto, jefe. ¡No pasa nada, hombre! ¡Si los hay como setas, a patadas! ¡Era muy bueno! ¡Era muy bueno, jefe! ¡Si fuera tan bueno, no la habría apalmado! ¡Era único! ¡Este era único! ¡Era un sentimental esto, Benji! ¡Joder! ¡Que no, coño! ¡Que era muy bueno! ¡Ay, ay, ay, ay!